Y con ganas de vivirla, de repente era un sueño, de repente no era real, ya estaba en mi cuarto, no dejaba de temblar. Yo sé que sí fue cierto, yo sé que sí fue real, pero hoy un Dios eterno no me quiso soltar. Por eso estoy aquí, cantándole a la vida y con ganas de vivirla. Por eso estoy aquí, cantándole a la vida y con ganas, con ganas de vivir. ¡Ay! ¿Qué pasó Juan? ¡Híjole!